Quiero sentir yo duermo ardiendo el placer Se un hijo se lleva por dentro cuando solo me ves Se un hijo, tus ojos me llaman cuando cae la noche el ser Cuando cae la noche el ser Cuando cae la noche el ser Se te levanten para tu cuarto A mí me gusta cuando sientes por dentro Pues el placer solamente puede comerlo A mí me encanta volver y deshaciarlo A mí me gusta tu cuerpo masticarlo De la escoba a poco solamente quiero robarlo Tu cuerpo solamente me pide que yo le haga al amor Sentirte a ser y solamente calor Y con tu cuerpo y con tu piel entrando en placer Solo seremos tú y yo hasta el amarecer Y con tu cuerpo y con tu piel entrando en placer Solo seremos tú y yo hasta el amarecer Si te ve tú y yo hasta el amarecer Y con tu cuerpo y con tu piel entrando en placer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!